A ver, nosotros vivimos en un país peligroso, por más que el señor presidente diga que estamos felices. Las encuestas dicen que la inseguridad y la violencia es lo que más nos preocupa a los mexicanos. Seguido por la corrupción y por los asuntos económicos. Son las tres. Pero la violencia y la inseguridad, número uno. De acuerdo al índice de paz global elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, basada en Australia, este instituto, solo 22 de entre 163 países y territorios son más peligrosos que México. O sea que 161 son menos peligrosos. Nada que ver con un país donde la violencia es poquita. No, señor presidente. No, no, no. Por eso hay que conocer las propuestas que ambas candidatas, tanto la de la oposición como la oficial, tanto como Xochitl Galvez como Claudia Sheinbaum, han presentado en sus discursos del primero de marzo, ambas presentaron propuestas en torno a la seguridad. Yo y Claudia Sheinbaum amplió el tema. Pero mira lo que fue el discurso. Un discurso de arranque de campaña es un discurso importantísimo. Sí. Xochitl Galvez le dedicó casi todo ese discurso al tema de la seguridad, mientras que Claudia Sheinbaum puso el discurso para darnos a conocer 100 propuestas que ofrece, imitando a lo que hizo en su oportunidad a Samuel López Obrador, y varias de esas propuestas tuvieron que ver con la seguridad. A ver, ¿cuáles son las propuestas de Xochitl? Retirar a los militares de tareas civiles que deben ser realizadas por civiles. Convertir a la Guardia Nacional en una institución bajo un mando civil que investigue y persiga la delincuencia, duplicando de 150 a 300 mil sus efectivos para asegurar su presencia permanente en los lugares más afectados por la violencia. Fortalecer los gobiernos estatales y municipales con recursos y tecnología para enfrentar a los criminales. Dar fondos federales a las policías municipales para que puedan prevenir el delito y proteger a la gente. Mejorar las prestaciones sociales de los militares. Asegurar un salario digno y seguridad social para todos los policías estatales y municipales. Iniciar una nueva etapa de cooperación con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y drogas. Crear una, junto con Estados Unidos, una agencia binacional de aduanas. Construir una prisión de alta seguridad que con el uso de alta tecnología impida cualquier posibilidad de escape o de su control por los delincuentes. Y financiar un fondo de atención a víctimas con recursos incautados a los criminales. Pues todo esto suena bien. Suena bien. Retórico, pero suena bien. Retórico, retórico. Ahora, ¿qué ofrece Claudia? Profundizar los logros alcanzados en reducción de delitos basándose en su experiencia como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Implementar programas sociales para prevenir la delincuencia, especialmente la juvenil. Ampliar las capacidades de vigilancia de las carreteras por parte de la Guardia Nacional y la facultad de esta para operar como primeros respondientes. Modificar las leyes para mejorar la coordinación entre la Guardia Nacional y fiscalías para así disminuir la impunidad. Mejorar actividades de inteligencia e investigación criminal. Fomentar la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales para mejorar la eficacia de las estrategias de seguridad. Hacer de la extorsión un delito grave para poder combatirlo con más éxito. Continuar y mejorar los esfuerzos para buscar y localizar a personas desaparecidas. Modificar la Constitución para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el voto de los ciudadanos. Y crear un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial para sancionar a jueces corruptos y fortalecer a las defensorías públicas para mejorar el acceso a la justicia para los más desfavorecidos. Yo veo que ambas han descubierto que las policías municipales estatales el único problema que tienen es dinero y tecnología. Cuando la verdad es que el principal problema que tienen estas policías es la corrupción. Los malos sueldos, pero la corrupción, la colusión de los mandos con la delincuencia, la gran corrupción. No lo mencionan. No hay autocrítica de un lado y no hay buen análisis del otro. No hay autocrítica de parte de Claudia y Xochitl cree que nomás pegando va a ganar votos. A ver. Bueno, y es que hay que decir que también Acción Nacional y el PRI que ella representa gobiernan más municipios que Morena. Entonces, también es un tema de autocrítica. Y no hay que olvidar que el PAN y el PRI ya tuvieron la oportunidad. Sí, claro. Y ahora la están pidiendo de nuevo. Y Morena tuvo la oportunidad y la está teniendo y está pidiendo otra vuelta, ¿no? A ver, estoy de acuerdo en aumentar el número de efectivos de la Guardia Nacional a 300 mil, pero lo pone tan fácil, apenas van en 150 mil. Y eso que se piratearon a cuantos del Ejército y de la Marina. Sí, la gran mayoría. A ver, entonces, ¿de dónde piensa Acar? ¿De dónde? Sí, apacítalos. Y págales un buen sueldo. Estoy de acuerdo que los militares tienen que estar en lo suyo y los civiles en lo nuestro. Ok. Esto de fortalecer a los gobiernos estatales y municipales con recursos y tecnología, las dos traen más o menos lo mismo, pero se dice más fácil. Y otra pregunta, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque las dos ya empezaron a prometer, o sea, que ahora abrigado en la Ciudad de México, pensión a partir de los 57 años. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Porque también Claudia ya dice que casi va a reabrir otra de las guarderías que su jefe cerró arbitrariamente y dejó a miles de niños sin quien los cuidara. Ella dice, va para atrás. Ok, está bien. Sí, está bien. Es sabio rectificar, ¿no? Pero, ¿con qué dinero? Iniciar una etapa de cooperación con Estados Unidos. Estoy de acuerdo porque con López Obrador se ha roto la cooperación, pero ¿qué es esta agencia binacional de aduanas? ¿Ya lo consultó con Estados Unidos? Yo creo que además legalmente eso está un poco complicado. Ahora, construyó una prisión de alta seguridad y yo imagino que está pensando en una cárcel como donde está el Chapo y donde están los peores criminales de Estados Unidos que de acuerdo a todas las comisiones de derechos humanos del mundo violan todos los derechos humanos de las personas. Aunque sí necesitamos una cárcel que no manejen los criminales y que la tecnología impida la corrupción del personal. Bueno, está bien. Y financiar un Fondo Nacional de Atención a Víctimas con Recursos Incautados a Criminales ya lo están haciendo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Después lo de Claudia, yo estoy totalmente en contra del voto ciudadano para elegir a juzgadores. Totalmente en contra porque está demostrado en el mundo que es un fracaso, que lo único que contribuye es a politizar a los jueces, a los ministros, a los magistrados. Y un ejemplo, cuando lo hicieron en Bolivia, la siguiente ley que se propuso fue la reelección del presidente. Claro, es lo que están buscando. Entonces, yo estoy en contra, por eso no me gustaría, bueno, me gustaría que por lo menos una Cámara del Congreso no quede con una mayoría de dos terceras partes para los partidos en el poder. Punto. ¿Lo quieren hacer? Que negocien. La política es negociar, ¿no? Estoy de acuerdo que hacer extorsión es un delito grave, ¿no? Mejorar las leyes para mejorar la coordinación entre Guardia Nacional y Fiscalías, está bien. Ampliar las capacidades de vigilancia de carreteras de la Guardia Nacional, yo creía que ya la tenía. Sí, pero no lo hacen bien. Ah, bueno, eso es donde me falla a mí. Hace unas semanas hablábamos del tema de los robos en carretera. Implementar programas sociales como Jóvenes Constituyendo el Futuro, estoy de acuerdo, pero estos programas sociales, mientras reconstituyes el famoso tejido social, se lleva años. Tiempo. Años. Y no alcanza el dinero en el mundo para poder competir en el mercado laboral con los delincuentes. O sea, un delincuente te engancha por la lana y por el terror. Y lo único que tiene un gobierno es la lana y no tiene suficiente lana como tienen los criminales. O sea, hay que estudiar esto, ¿no? Fortalecer las defensorías públicas, hijo, yo lo estoy oyendo, desde nuestro primer programa, Francina, ya en el 89, las defensorías públicas. Los defensores públicos son insuficientes, ganan una porquería y están sobretrabajados. En fin, esos principios, esos puntos, en principio, no me dicen nada que me emocione, no sé si a ti, tal vez. No, es muy retórico. Está bien, en ambos casos está bien, pero parecería que es un primer análisis, un diagnóstico. Han tenido meses sus equipos de trabajo. Para que nos digan cómo y con cuánto. ¿Cómo y con cuánto? Porque las cuentas, el déficit público, el déficit fiscal que está dejándole el actual presidente a su sucesora, significa que no va a alcanzar el dinero para el 2025 y para el 2026. Y como no ha dicho, ninguna de ellas ha dicho si hará una reforma fiscal, no hay una reforma fiscal que le dé más recursos al gobierno. El único camino es el endeudamiento y seguir dependiendo de lo que vendas de petróleo. Las remesas. Y las remesas y el turismo. Pero me dicen, no hay una reforma fiscal. Este gobierno va a estar perenemente escaso de recursos. Pues pareciera, lamentablemente, que el inicio de campaña es una guerra de a ver quién ofrece más apoyo o más recursos. Ahí me encantó el... Pero no dicen de dónde. Ahí me encontró el seguro a partir... el bono a partir de los 57 años. Ahora sí que se inspiró clarita. Ahora, que nos diga con qué lana. que nos digan todo lo que ofrecen, cómo lo van a pagar, con quién lo van a hacer, cómo, con quién, con qué. Son las tres preguntas que hay que hacerles, porque si no, nos van a ver la cara de ya. ¡Gracias!